Bueno y también en Changuinola decenas de católicos asistieron a la procesión de las palmas que recorrió toda la avenida central y posteriormente la misa en la iglesia Santa Isabel de Hungría actos que marcan el inicio de la semana santa algunos cristianos invitaron a los ciudadanos a la reflexión a unirse en este tiempo de oración y amor por Jesucristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario indican que en esta fecha se recuerda cuando Jesucristo realizó la entrada triunfal en Jerusalén